En LG llevamos 20 años trabajando para hacer mejor la vida de las personas a través de nuestra tecnología y siempre con una sonrisa. Porque nuestra misión es hacer realidad lo imposible y afrontar cada reto con optimismo. Queremos que el próximo año des rienda suelta a tu pasión y no le pongas límites a nada ni a nadie, no bajes el listón de tus sueños y busca ir siempre más allá. En LG la ilusión es el motor de nuestro espíritu innovador y el secreto para seguir otros 20 años más llevando al mercado productos innovadores que marcan hitos y son capaces de cambiar la historia de la tecnología y hacer la vida mejor a empresas y consumidores. Gracias por compartir tu ilusión con nosotros. Celebremos juntos otros 20 años más de innovación. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!